Bienvenidos amigos a un nuevo video, mi nombre es Mauricio Bravo Hoy vamos a ver el tutorial de la canción del cover de Amor Sin Condición que hice hace unos días Entonces vamos a empezar con este video Para esta primera parte voy a mencionar los efectos que estoy usando Bueno, como ven los pedales que tengo no son los mejores Pero tampoco son los peores Entonces si cumplen su función Vamos a empezar con el reverb Acá lo tengo activado Y lo principal es que tengo el decay un poco elevado El nivel de efecto si lo tengo bajo Para que pueda generar ese sonido de ambiente El delay estoy usando un tap tempo A porchear con puntillo Y más o menos me da un 781 milisegundos En el overdrive Estoy usando algo a nivel medio No tan saturado Entonces me daría este sonido Para eso es para empezar con los efectos Bien, esto ahora es con respecto a los efectos Ahora vamos a ver con, ahora si netamente lo que son las partes de la canción Abajo le estoy poniendo una tablatura para hacer más entendible todo lo que es la canción Estoy usando ahora la pastilla del diapasón Para toda la canción vamos a estar usando esta pastilla En ningún momento yo siento que Chris esté moviendo hacia la pastilla del puente Entonces todo el tiempo vamos a estar tocando con esta Vamos a comenzar haciendo esto Damos un ataque A las cuerdas 3, 2, 1 Pero solamente vamos a hacer sonar la cuerda 2 Entonces el resto va a estar muteado prácticamente Vamos a mover esto por acá A ver si El resto va a estar muteado prácticamente Entonces nos va a dar este sonido Empezamos haciendo Vamos a desactivar el delay para que se pueda entender un poco mejor Entonces sería Y damos Y hacemos un bending Luego nos vamos al mismo traste 12 Pero hacemos más cantidad de golpes Sería Ahora Voy a hacer la aclaración Que para que puedan entender muy bien este tutorial Es necesario que ya han escuchado muchas veces La canción y que se la tengan bien aprendida cada parte Porque si no Puede ser que se confundan un poco Ahora Así es que aún no han visto también el cover que hice Por acá voy a estar dejando la tarjetita Para que puedan ir y lo puedan ver Entonces En la siguiente parte Se repite lo mismo Acabamos en el traste número 8 De la cuerda De la cuerda número 2 Y vamos al traste número 15 De la cuerda 1 Para empezar lo que es el coro Ahora le hacemos lo mismo Pero ya no No hacemos Pisando Perdón En el traste 15 Si no Pisamos el traste 14 Y hacemos un bending de medio tono Ahora vamos a esta parte Que sería Repetimos lo mismo Esto Pero ahora nos vamos a acá Para volver a la intro Que sería Esto Ahora empezamos haciendo Nuevamente lo que hicimos en la primera parte No, perdón A esto Cualquier cosa Vayan siguiendo abajo la tablatura Por si se está perdiendo Es que Si me pongo a explicar Nota por nota Que estoy haciendo El video se va a hacer De 40 minutos Me imagino Entonces estoy tratando De hacerlo lento Y explicar las partes resaltantes Para que también puedan Seguirme junto Con la tablatura Y Hacemos Otra vez Hacemos Lo vamos hasta El traste número 15 De la segunda cuerda Y hacemos Una vez más Sería Acá 17 15 Después nos vamos Al traste 15 La primera 17 Hacemos esto Así sería Levantamos Y vamos Y vamos Haciendo esto Ay, perdón Hacemos esto Entonces repetimos Esa parte del coro Que sería Le damos Dos vueltas Y En la vuelta final Vamos a hacer esto Entonces lo que hacemos Ahí Es Otra vez Lo que les había explicado Nos vamos Nos vamos Hasta el traste Número 15 De la cuerda 1 Y hacemos Un bending Del traste Número 17 De un tono O sea Hasta el 19 Hacemos esto Como un bending Doble Algo así sería Ahora nos vamos Para acá Y hacemos Una parte suave Que sería Como un puente Que vamos A hacer Esto Otra vez Repetimos Lo mismo Otra vez Repetimos Ahora en la cuarta Repetición Lo que vamos a hacer Es Irnos al traste Número 10 No perdón 8 Y vamos a hacer Esto Y vamos Y vamos Hacemos Hacemos Una quinta Que sería Así O sea Tocamos 8 Y 10 8 De la Acorda 2 Y 10 De la Acorda 1 Y luego Entonces Nos vamos De hacer esto Nos vamos A A un tono Abudo Lo mismo Que estábamos Haciendo Casi acá Lo hacemos Por acá Otra vez Y otra vez Hacemos El Bending Doble De un tono Vamos A hacer Esto De acá Bueno En velocidad Normal sería Ahora Como hacemos Eso Vamos A Tocar Es como Una nota Pedal O algo así Que Vamos A Constantemente Estar Repitiendo La nota De sol Acá En el Traste Número 12 De la Cuerda 3 Entonces Vamos A hacer Esto Otra vez Una vez Más Hacemos Sol 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 Fa Sostenido Sol Mi Después Hacemos Sol Fa Sostenido Y Acabamos En un Si Eso Lo vamos A repetir Tres Veces Y Luego Vamos A hacer Esto A ver Como Sería Eso Igual Vamos Al Craste Número 10 De La Borda 2 O sea Una Nota De La Otra vez Repetimos Esto Y Nos Vamos Acá Otra vez Repetimos Nuestro Coro Van A Ser Me Parece Que Dos Veces Y En la Última Volvemos A Hacer Esto Que Es Lo que Estamos Haciendo Ahí Otra Vez Vamos Hasta El Traste Número 15 Y Hacemos El Doble Bending Como Hace Rato Habíamos Hecho Pero Ahora En lugar Bajamos Pisamos El Traste 15 De La Cuarta 1 Y Vamos A Tocar El Traste 17 De La Cuarta 2 Entonces Sería Así Levantamos Un Tono Esto Es Como Si Estuamos Haciendo Esto Pero Con El Bending Suena Distinto Vamos A Desactivar Los Efectos Para Que Se Escuche Un Poco Más Claro Algo Así Se Tiene Que Escuchar Repetimos Tres Veces Y Luego Hacemos Esto Entonces Hacemos Algo Así Volvemos Volvemos A Caer En El Coro Pá Juan Há Víbete Há y ya para terminar hacemos y para acabarlo hago este armónico como se hace eso vamos a ir de si estamos en el traste 4 de la cuarto 3 hacemos lo mismo acá es como que si empezáramos de nuevo a partir del traste 2 entonces hacemos 1 2 3 al cuarto que en realidad sería el decimosexto y le ponemos en la misma barrita del traste vamos a tocar ya sería la armonía y ya como eso estaríamos acabando todo lo que es la canción completa ya sería todo muy bien y así hemos llegado al final de este vídeo déjame darte muchísimas gracias por este vídeo completo espero que te haya servido de mucho y bueno no olvides dejar tu like y de suscribirte y comentar si es que deseas ver algún cover o algún tutorial o bueno lo que sea eso sería todo por hoy dios te bendiga de eso se acercó el brillo oficialmente y ya empezo a limpiarlo todas esasие